¿Cómo se llama el señor este? Aracre. 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 Escuchaste. El rompemercados. Es el tipo que rompemercados, que le dan una orden, anda, rompe el mercado. Sí. Y el tipo como empresario jodía a los suyos, a sus colegas. Sí. ¿Ahora quiere más impuestos? Porque el país cuando crezca, pero no era que está creciendo ahora, ¿no es que el presidente, este tipo ahora es el jefe de asesores? Sí. Mamma mía, mamma mía. Sí. Dios mío, Antonio querido. Antonio querido. Antonio querido. ¿Qué te pasa? ¿Cómo era? ¿Cómo le decía? ¿Qué te han hecho, Antonio? ¿Qué te han hecho? ¿En qué te convertiste? ¿En qué? Esa es la frase. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te has convertido? Bueno, pero ya era. No, ya era. No, no. Antes ya como empresario, él se presentaba como el gran representante chino, ¿no? El haracre, ¿eh? De cincuenta. Mamma mía, mamma mía. No. El shot en el traste que le dieron. No, pero... Pero bueno. En serio, ¿no podés ser parte de un representante del empresariado nacional y a los dos minutos después pedir más impuestos? No, tremendo. En esta Argentina de hoy, después, qué sé yo, en otra economía. Pero si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.